Mi amigo Vicente, eso no es postailo, mi amigo Vicente, eso no es postailo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo voten, no puede votailo, no, no lo voten, no puede votailo Hay que líe fuerte, pero hay que fumarlo, el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!